saludos para los que desean le gustaría y pueden probar el skyrim special edition está libre para tratar free to try en steam este fin de semana le quedan dos días 4 horas aproximadamente para que lo puedan descargar y probar el espacio que ocupa es poco más de 12 gigas es el espacio que van a necesitar para probarlo ya saben está completamente gratis este fin de semana hoy es viernes 8 de septiembre del 2017 si lo quieren intentar si lo quieren tratar si tienen las facilidades para hacerlo lo pueden hacer en cuanto a los requerimientos del juego del escario en special edition como mínimo un i5 o el equivalente en amd fenon 2 x 4 945 necesitarías 8 gigas de ram 7 8.1 10 en versión 64 bits recuerda que esta versión de skyrim special edition es 64 bits en cuanto a tarjeta necesitarías una 470 con 1 giga o una radio hd 78 70 con 2 gigas y el espacio en disco duro pues 12 gigas ya los recomendados siguen recomendados sigue siendo un i5 y ya un amd 83 20 fx siguen siendo los mismos 8 gigas de ram el mismo sistema operativo 7 8.1 10 en 64 bits la versión y en cuanto a la tarjeta pues ya aquí está pidiendo una 780 por lo menos con 3 gigas o una 2 90 con 4 gigas una r 9 en cuanto al espacio sigue siendo el mismo 12 gigas si cumples con los requisitos mínimos recomendados pues puedes descargar el juego desde steam que este fin de semana como como dijimos anteriormente va a estar completamente gratis para que lo puedas tratar todas las palabras ya estáis en micro to aliados entre lasciones de Skopía Cichten y Conexión Citenario